Bueno, pues ya estamos preparando todo para que comience este segundo partido del día que va a enfrentar a los dos jugadores CERT del grupo que son Vortex y Evil bueno, otros de los dos CERT aparte de Black Knight Vortex contra Evil que se juegan bastante, especialmente Evil en este segundo partido Vortex necesita también la victoria para asegurarse la primera plaza aunque lo tiene muy muy fácil realmente y Evil necesita hacer algo contra Vortex para conseguir permanecer en la división de honor no descender al circuito de exhibición y ojito porque si pierde Evil Tanais conseguirá su pase a la siguiente ronda, a la Final Cup así que muy muy interesante como se presenta este partido ya está todo listo, ya está cargado el mapa es Metalópolis el primer mapa escogido por los jugadores para disputar este segundo partido de hoy, Vortex contra Evil Vortex partiendo en la zona inferior de Metalópolis con el CERT de color rosa por su parte Evil en la zona superior con el CERT de color azul bueno, historia en principio favorito para el partido debería ser Vortex pero bueno, también puede ser que Evil intente alguna cosa extraña y pueda tener una oportunidad Hombre, Evil es un jugador al que le gusta mucho el 15-hatch sobre todo en el CERT contra CERT, ya lo he dicho varias veces así que no sería normal que intentase hacer una cosa extraña bueno, pues veremos, de momento los dos jugadores comienzan con sus drones recordemos, Vortex puede asegurarse la primera plaza lo tiene muy fácil porque creo que solamente necesita ganar un mapa para conseguirlo tengo que ajustar mi ojo visionario porque últimamente está fallando bastante, ¿no? 10 pool de Evil 10 pool de Evil, muy muy prontito esa pool así que vamos a ver una agresión muy temprana por parte de Evil el jugador de color azul también toma este primer gas para... pues veremos, puede intentar sacar banelings rápidos tiene pinta de un all-in un 10 pool, 10 banelings y esto normalmente sería muy difícil si Vortex optase por una salida de 15 hatchery pero vemos cómo se está plantando ese gas 14 gas, quizás 14 pool efectivamente ahí va la pool pues 14 gas, 14 pool Vortex no se fía absolutamente de nada ya mandando sus overlords por el mapa también está haciendo lo propio Evil veremos por qué ese 10 pool de Evil acaba de concluir en este preciso instante y se lanzará y vemos esos 6 links ya en producción y vamos a ver si consigue hacer el daño suficiente y vamos a ver también qué hace con esos primeros 50 de gas y planta el banelings nest o decide, pues sí banelings nest para Evil va a ser banelings bus muy cerca tiene que intentar también ocultar esos links que no se los vea Vortex de ninguna de las maneras de momento con este overlord está muy muy lejos ahí estamos viendo la cámara de Vortex no tiene ni idea de lo que se le viene que son unos links que vienen por aquí acertados justo además ahí vienen los links Evil escondiendo los problemas el problema está en que realmente hacer esta build contra un 14 gas, 14 pool no es que sea la salida más óptima que puedes hacer más que nada porque el ser rival va a tener bastantes links a tiempo puede tener una espina pero claro, todo depende de que lo veas todo depende de que lo veas y de momento parece que Vortex no se imagina lo que se le viene encima de hecho va a abrir expansión vamos a ver porque Vortex puede tener serios problemas ahí está la hatchery de Vortex saliendo también con sus links mientras aquí vienen los banelings de Evil son 6 banelings en total y más links por la parte trasera eso ya sí lo está viendo Vortex pero esto ya es un timing más normal ver esos links cruzando la pantalla sí, pero esto puede ser bastante problemático porque hay pocos curros por parte de Evil y están llegando links de Vortex a su base y rectador de espinas en la base de Vortex movimiento muy inteligente y sin haber visto prácticamente nada simplemente estos 6 links que venían ahí vienen los banelings de Evil lanzándose hacia delante mientras por atrás Vortex eliminando los curros de Evil en la parte trasera vamos a ver que consigue hacer con esos banelings buen spray de los curros de Evil y Evil vamos a ver que hace de momento eliminar madre mía el split de Vortex magnífico split de Vortex y Evil no ha podido hacer nada y GG de Evil que además había perdido absolutamente todos los curros de base y no entiendo por qué Evil se ha lanzado con los banelings 6, como 4 banelings contra un curro no es muy efectivo ciertamente hombre, yo creo que te hacen ese split en la cara y te quedas un poco what the fuck y Vortex había conseguido eliminar muchísimo en la parte trasera bueno pues histeria partida muy muy rápida a Evil no le ha salido nada bien este ataque rápido así que vamos a preparar ya la segunda parte del partido no sé Evil yo creo que se ha saturado un poco me he quedado me he quedado sorprendido de todo lo que ha ocurrido en un momento menudo split de Vortex Evil que se le ha jugado un all-in que creo que no esperaba ese split de forma tan brusca magnífico el split de Vortex Evil tiene las cosas ahora muy muy complicadas Vortex con este 1-0 si no me equivoco ya se asegura la primera plaza su pase seguro a la Final Cut como líder de grupo así que no sé si está ya preparado el segundo me dicen lo estoy creando me dicen que va a ser el mapa Antiga Antiga Shipyard interesante mapa sin duda Antiga Shipyard es el es el que ha escogido Evil quiere ma crear esta vez me parece esperemos esperemos que haya que haya macro ahora es cuando hace un 6-pull y ya me siento totalmente fustigado por las acciones de los players bueno pues ya está este este segundo este Antiga Shipyard ya está el mapa cargado listo va a comenzar este segundo segundo mapa de hoy entre Vortex y Evil cogiendo unos colores dificilísimos para mí está Evil partiendo en la zona inferior izquierda con el cer de color rosa y espero que Vortex que está partiendo en la parte derecha superior con el cer de color morado correcto estaba yo pendiente a ver que dijeran los colores si 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 además no puedo cambiar los colores maldita sea bueno nos tendremos que aguantar pero bueno de momento 1-0 y parece que ahora Evil no va a hacer nada extraño porque ya está a 10 de población sacando su overlord así que esta vez no va a hacer nada sospechoso no esta vez no tiene previsto ser nada raro por suerte quizás se anime para ser un un 15 hatchery bueno veremos es un mapa bastante aceptable para hacer eso este Antiga recordemos con posiciones cruzadas obligatorias sería muy muy aceptable esa táctica mientras vamos a ver lo que decide hacer también Vortex ya están los dos jugadores a 14 pues 14 gas para para Vortex y parece que tienes razón esta vez está ahorrando Evil seguramente veamos un 15 hatch por su parte una táctica muy muy arriesgada especialmente con un jugador como Vortex que te puede te puede poner en complicaciones con esos links al principio pues sí la verdad que sí puede ser bastante bastante problemático pues ahí está el 15 hatch pero bueno todo dependerá de la forma en la que Evil continúe la partida dependerá si empieza con la pool primero o con el gas primero por parte de Vortex 14-14 gas primero para Evil tendrá la velocidad un poquito antes aunque esos links le van a retrasar ya está a medio camino la pool de Vortex mientras que todavía Evil no ha comenzado la suya ahora en breve tendrá 200 de mineral y se lo podrá permitir ahí va rápidamente a colocar la pool en este momento y concluye también su gas así que ahora es una contrarreloj a Evil aguantar intentar aguantar a alguien como Vortex que desde luego no te lo va a poner fácil y Vortex que quita dos trabajadores del gas deja solamente uno curioso eso es bueno para Evil porque sabemos que los Bailing no van a llegar demasiado pronto seguramente Vortex tenga pensado expandirse de una forma muy tranquila eso es bueno para Evil Evil tiene ventaja al menos en la apertura y vamos a ver si sabe mantenerla bueno pues Evil que es otro de esos jugadores tenemos que decirle a los jugadores más veces lo de las posiciones cruzadas obligatorias porque Evil con ese con ese Overlord no lo ha mandado del todo correcto y muy interesante muy inteligente esto que hace Vortex que es comprobar con esos primeros links todos los rinconcitos de su base no vaya a ser que vuelva a pasar exactamente lo mismo que en el primer mapa ya tiene su Queen lista y avanzando con los primeros links intentará estorbar un poco esta hatchery de Evil que ya está concluida pero Evil por su parte está sacando ya sus primeros cuatro links será capaz en principio de defenderse contra esto si de hecho al haber puesto el gas primero vamos a ver Benignest Evil va a tener bastante fácil defenderse de la agresión de Vortex creo yo pues ahí llegan los primeros links de Vortex vamos a ver porque la micro de Vortex puede ser muy muy difícil de contrarrestar tiene que tener paciencia y Evil no puede lanzarse de esa manera aunque ahora está ganando un poquito de tiempo ya no sé esos links tiene dos links de ventaja Vortex seis contra cuatro de hecho Evil va a perder alguno de los suyos estos dos no van a igualar demasiado las cosas vamos a ver si se lanza hacia adelante ahora sí pero ha perdido ya los dos primeros pero ya vienen ahí los refuerzos y parece que sí Evil va a conseguir parar esto aunque ahora Vortex tiene la velocidad podría hacer un quiebre intentar hacerse camino hacia la main pero ahí está hacia la main pero ahí está perfectamente ya la queen para evitar que todo esto suceda y bueno parece que Evil era muy poco link para intentar nada sabe más o menos la salida que ha hecho Evil se imagina la transición él también tiene bailings por el momento Vortex está tranquilo aunque bueno tener esa pequeña desventaja inicial de la apertura puede ser molesto Evil que va un trabajador por delante bueno y ahora Vortex que sí que consigue scoutear la main ve ese bailing nest nada extraño se mete en la niebla para hacer ese par de bailings que le pueden hacer muchísimo daño porque con dos bailings se matan trabajadores ahí de hecho se lanza Evil que con ese currito va a conseguir eliminar el bailing peligroso que es el segundo con un solo bailing ya no se puede hacer prácticamente nada y la hatchery de Vortex que ya ha terminado un montón de bailings defensivos detrás un pincho delante y Evil también plantando su pincho es lo que decía le falta un pincho a Evil también para tener todo listo y vamos a ver este ataque de Evil que puede intentar hacer algo interesante con ello vamos a ver porque se lanza sobre la natural de Vortex pero tiene que retroceder de ahí es muy muy complicado tiene más bailings Evil pero tiene que hacer una micro perfecta pero claro es que también está la spain ahí se vuelve muy difícil ha perdido todos los vains en ese movimiento Evil ahora va a tener que retroceder de ahí no puede poder hacer nada además muchísimos más links y Vortex perfecto con el sub round acaba con todo el ataque de Evil se lanza hacia adelante y competir contra un jugador como Vortex a micro es una cosa muy difícil si la verdad que es muy complicada por su parte tiene todavía dos bailings defensivos ahora es el momento de dronear Roach Warren de Evil si Roach Warren casi casi en panic mode porque ahora vienen estos links y estos links pueden hacer un destrozo importante en la parte trasera vamos a ver porque hay dos queens ahí tapando perfecto ahora el posicionamiento de esas queens va a caer el pincho de Evil con casi total probabilidad aunque no va a ser una pérdida demasiado importante de buena transfuse sobre el pincho y si efectivamente perfecto Evil que ha aguantado eso ha hecho que Vortex además pierda unos cuantos links muy bien muy fino ahora Evil si Evil está está mucho más centrado creo yo que en el game anterior el game anterior ha sido un poco oh my god yo también me hubiera quedado igual al ver ese split de Vortex sinceramente y ahora vemos como un par de links de Vortex oh Bailings Bailings en la parte trasera cosa que no ve Evil mientras por aquí intenta también ganar un poquito de tiempo aunque bueno ya están esas cucas arriba si 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 y un par de cucas más en camino debería ser suficiente y muy interesante estos rinconcitos donde Vortex tiene solamente dos Bailings no es un gasto excesivo pero no está nada mal y puede llevarte unos cuantos y puede hacer mucho daño y vamos a ver porque esos links de Evil van a ver que todavía no hay Roach Warren en casa de Vortex puede ganar bastante 4, 5, 6 trabajadores acaban de caer de Evil con esos dos van el link ya no, 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 no perdido son ya 8 los trabajadores que Vortex ha conseguido eliminar de hecho la diferencia ahí la tenemos 38 a 24 la ventaja de trabajadores es para Vortex así que la ventaja de Incom por lo cual también debe ser así pues no bueno, sí, perdón 1000 a 800 a 1000 a 900 la ventaja es de 100 y se lanza con Kuka Bane hacia delante Evil pero ahí no va a entrar yo creo que ahí no va a entrar muchos pinchos la defensa es correcta para Vortex además colocando los pinchos ahora con cabeza dejando se está spliteando por los funneling pues vamos a ver porque puede ser un ataque duro pero lo dicho contra esta cantidad de reptadores va a ser muy difícil entrar en esta zona así que vamos a ver que intenta Evil de momento ahí se lanza con las Kukas puede ser una oportunidad clave vamos a ver que es lo que hace cuando vea tantos pinchos son muchísimos pinchos los Bane Links se van contra los Bane Links perfecto Vortex que simplemente ahora tiene que lanzar sus links hacia adelante acabar con esas Kukas vamos a ver que viene por detrás con todavía más Bane Links más Kukas pero creo que no va a ser suficiente con cuidado porque ha acabado con algunos de los links de Vortex que todavía le quedan links de sobra puede intentar rodear esas Kukas de momento ahí está intentando Evil hacer el mejor hit and run que pueda pero parece que Vortex ha conseguido defenderse sin ninguna dificultad ha perdido 3 espinas pero le ha sido suficiente para parar este push de Kukas bueno Evil no le ha ido del todo mal ahora mismo está por delante en población le quedan unas cuantas Kukas puede volver a casi estar tranquilo los siguientes minutos sí pero en trabajadores sigue estando por detrás correcto no ha conseguido igualar del todo ahora 4 solamente sí pero ahora vienen un par de drones de Vortex un par ¿no? sí 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 un par también y ojo a la espiral 6 6 esporas de de Evil por todas las partes una lectura perfecta la espiral acaba de con la espiral a punto de concluir ya concluye sí ahí está y esos links que entran hacia adentro descubren también que todas estas esporas están colocadas por parte de Evil así que Evil se ha supuesto perfectamente lo que lo que iba a pasar y bueno ya a Vortex le conocemos por su uso casi perfecto de esos de esos mutas sí la verdad que le gusta mucho cualquier unidad rápida a Vortex le gusta mucho y puede hacer bastantes destrozos Evil por su parte intenciones de tercera y dejémoslo dejémoslo en intenciones porque ahora con las mutas no sé ya hasta qué punto va a ser muy complicado es viable aguantar esa tercera con los mutas que están justamente llegando en este momento se puede intentar llevar alguna alguna cuca de regalo va a ser difícil ahí consiguen llevarse la primera también eliminando uno de los tumores que estaban saliendo por ahí bien cancelado ahora por parte de Evil y esos mutas ahora que simplemente tienen que pegar a esta tercera Devil hasta que la cancele así es decir no tiene no tiene más remedio mientras tanto la suya está está en camino y vemos además como Vortex ha hecho una transición muy 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 interesante es a esos Infestor y Roachs Roach Infestor el más uno y más uno perfectamente a tiempo mientras que las subgrades de Evil están yendo un poquito por detrás solamente tiene una Evo Chamber y desde luego el late game no pinta nada nada bien ni siquiera el mid game pinta bien para Evil con esta combinación de tropas no la verdad que va por detrás en la Tej va por detrás en la subgrades va por detrás en la tercera la verdad es que no pinta nada bien me encanta como Vortex ha puesto las espinas bueno cuidado porque tiene las tres reinas perfectamente colocadas Evil y se puede llevar unos cuantos unos cuantos mutas por delante de hecho esa doble transfuse sobre el gas le ha permitido mantenerlo está jugando muy muy fino Evil esta vez pero la verdad que me encantan las espinas de Vortex si saliendo a la zona frontal con dos superamos expandiendo la biomateria está bien está bien en este mapa se permite esto además porque si nos fijamos el choque permite cubrir bien tu tercera siempre que no se se acabe con estas rocas así que un buen mapa para plantear esta defensa de Vortex tomaremos nota y mientras tanto sigue intentando hacer todo lo posible con sus mutas el control del mapa es absoluto por parte de Vortex y es ahora con esa macro hatch cuando Evil tiene que intentar hacer algo de hecho esa tercera que se le ha denegado yo creo que esa macro hatch puede desembocar en un intento de all-in de Evil porque le da la respuesta muy mal tiene ya bastante tiempo de ventaja Vortex con esa expansión de hecho se nota en el supply es muy difícil para Evil intentar lo que sea ahora mismo y está acumulando bastante unidad Vortex tiene mucho infestor vienen muchas más roaches y ojito porque podría ser un timing push que acabase con todo la cuarta de Vortex también está en camino el timing push de Vortex con esta cantidad importante de infestors que están aquí de momento son 5 ya y vienen 4 cucas más en camino cuca infestor con esos con esos mutas y ahora ya la desesperada Evil tiene que intentar tomar su tercera es lo que está haciendo pero ahí vienen los mutas las reinas son muy lentas y vamos a ver porque ahora cuando vea a Vortex y esas reinas están fuera no ya se decide la verdad que asustan asustan un poco más los infestors que están detrás sinceramente esas mutas poco pueden hacer ahí y la cuarta de Vortex que está en camino a concluirse 166 a 103 la ventaja de población es importantísima para Vortex cuando todavía no ha habido muchas gages los fungal de Evil van a tener que ser dioses es decir no van a ser fungal van a ser dioses si quiere poder seguir la partida con todo hacia adelante Vortex esto puede ser el engage definitivo es una cantidad importantísima de Kukas muchos infestos por la parte trasera mientras los infestos de Evil volviendo intentarán supongo atarcar esta tercera vamos a ver porque ahí no hay no hay detección por parte de Vortex esta defensa no es del todo perfecta una spora hubiera sido suficiente se lanza sobre la parte trasera Evil lanza unos cuantos marines infestados pero por delante está acabando Vortex con absolutamente todo fungals combinados por todas partes los Walking Dead de Evil por la parte trasera acabando con esa tercera pero está perdiendo Evil el frente vamos a ver porque vienen más Kukas al apoyo perfectos los fungals y yo creo que aquí la ventaja de Upgrade es importante más uno más uno para Vortex y más uno más cero para Evil que está perdiendo su frente está perdiendo todo vale venga GG es lo que dice Evil se acabó ganó Vortex por dos a cero incontestable incontestable no la verdad que ha sido muy muy superior Vortex en esta partida y en la anterior bueno en la anterior ha sido un poco what the fuck bueno en la anterior ha sido un intento de Evil de hacer el máximo año posible ha sido imposible con ese con ese split de curros que ha hecho Vortex pero bueno aquí acaba este grupo esta tercera ronda Evil con esta derrota por dos a cero por desgracia caerá al circuito de exhibición Vortex se asegura la primera plaza y oh sorpresa histeria Tanais con una única victoria la conseguida hoy pasa a la final cup por una diferencia de un mapa tan solo y por detrás Black Knight que si no si no hubiese ganado Evil ahora mismo también estaría en el circuito de exhibición así que madre mía como se ha quedado este grupo si si este grupo ha sido pero impresionante hasta el último segundo hasta el último segundo bueno pues Vortex y Tanais serán los que vayan a nuestra final cup Black Knight se queda en la división de honor para el año que viene bueno para la temporada que viene y Evil por desgracia caerá al circuito de exhibición pero bueno esperemos que esté muy muy pronto también con con nosotros en la en la siguiente le animamos para que para que lo intente bueno pues hasta aquí este el programa de hoy hasta aquí este grupo B se acabó y volveremos con el grupo de los Terran en el siguiente programa recordad todos los todos los martes y los y los jueves a las 9 tenéis una cita con la división de honor y lo dicho volvemos en el en el próximo con ese con ese grupo en el que se enfrentarán bueno ya no me acuerdo ni quién se enfrentará me parece que es yo Micoel sí Micoel contra Micoel contra Empires por una ojito porque Empires necesita ganar si quiere pasar a la Final Cup y tendremos también a Hobbit contra Aquiles así que dos partidos muy muy interesantes lo veremos el próximo día hasta entonces muchas gracias por estar con nosotros hasta la próxima